Muy buenos días, le estamos dando continuidad a este ciclo de conferencias 2023, una iniciativa conjunta de Agroverdad, la empresa Tecnomil y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, que así nos están acompañando. ¡Gracias! ¿Somos Tecnomil, los creadores de Atramil? La respuesta es cantada. ¡Ah! Así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ¡Ah! de más vale que te conozco. O ese ¡Ah! de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ¡Ah! que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar El tema central de esta videoconferencia será todo lo que hay que saber y decir sobre malezas en este momento, mediados del mes de noviembre. Serán disertantes los ingenieros Diego López y Martín Azurmendi, ambos miembros de la consultora COIDEAS y también docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y viene al caso que apuntemos que nos encontramos precisamente en el campo escuela de la facultad. Esta videoconferencia acredita horas de capacitación para el programa de buenas prácticas agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. En un instante con ustedes, el ingeniero Diego López. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2023. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bienvenido a este ciclo de conferencias. Mi nombre es Diego López, docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la Cátedra de Terapéutica Vegetal y socio de COIDEAS. Nuestra tarea de hoy es tratar de comentar cómo llegamos con la problemática de malezas al mes de noviembre. Para explicar esto hay que comentar un poco el contexto de cómo viene la campaña un poco antes de este mes. Y quizás irnos a unos años anteriores. Hace tres campañas que la niña nos viene castigando, no solo con los malos rendimientos de los cultivos, sino también con la baja recarga de los perfiles. Tal es así que hoy por hoy, como muestran los mapas del Servicio Meteorológico Nacional, el nivel de carga de los perfiles es extremadamente bajo, sobre todo en la zona centro-norte de Córdoba, que es donde desarrollamos nuestras actividades y donde está este campo escuela de la facultad. Más allá de esa poca recarga de perfil, tampoco está lloviendo lo que uno creería que debe llover. Vamos a ver el mes de octubre y noviembre. Si bien las lluvias a veces ya atrasan, estamos con registro en el centro-norte menores a 20, 25 milímetros, que hacen que ni siquiera las malezas quieran nacer. No tenemos perfiles para sembrar cultivo y todavía no tenemos perfiles incluso para que nazcan las malezas. Los pronósticos de Enzo, del Niño, indican que está totalmente marcado, muy firme el Niño. Generalmente estos pronósticos se dan mejor para las zonas núcleos y nosotros en el centro-norte de Córdoba quedamos a veces un poquito excluidos de estas precipitaciones. Por ahí quizá en el este, bueno, yéndose más para Rollito-San Francisco, puede llegar a tomar estos milimetrajes. Entonces, más allá de eso, suponiendo que las aguas de lluvias vayan a ser normales para los años normales, los niveles de carga de perfiles son tan bajos que esas lluvias tienen que primero cargar los perfiles y recién después brindárselo a los cultivos y a las malezas. Eso lo estamos notando nosotros porque como vamos a ver más tarde, estamos siguiendo flujos de emergencia de malezas y no estamos consiguiendo los resultados que debiéramos tener a esta altura cuando a mediados de noviembre debiera explotar, por ejemplo, no sé, los nacimientos de yudo colorado. Toda esta situación de sequía general, no solamente de pluviométrica, sino también del ambiente, hace que todo lo que fue control de malezas durante el invierno y la salida de los barbechos de soja y de maíz sean muy complicados. Nos llegan muchas llamadas de productores y técnicos que están teniendo muchos problemas, serios problemas en control de malezas invernales, que a veces no son tan problemáticas, otras que sí lo son, pero ahora están como maximizados. Las malezas han crecido en un ambiente de mucha sequía y de baja humedad relativa, entonces han desarrollado estrategias para su defensa con pelos como ceras, que hace que cuando uno vaya solamente con estrategia típica química, no logre los controles debidos. Aquí podemos separar lo que son los barbechos de maíz y los de soja. Los de soja quizás son más controlables, ya que entramos a hacer tratamientos a fines de mayo, de junio, todavía queda un poquito de resto de agua del verano y las malezas están recién nacidas y no tenemos mayor problema o se minimizan esos problemas. Los graves inconvenientes se dan en los barbechos sobre cultivos de maíz, sobre rastrojos de maíz que hemos cosechado incluso fines de julio, principios de agosto, con malezas que ya han crecido dentro de ese contexto, con malezas que rindieron poco, sombrieron poco, y han crecido además de aquellas malezas difíciles como una rama negra o una cerraja, también perejilillos o parietarias o lamium, que quizás son simples de controlar con, por ejemplo, nifosato, pero no hacen una capa de impedimento para llegar a aquellas que son más difíciles. Eso lo hemos visto mucho este año, es decir que para llegar a esas malezas que son las que nosotros queremos controlar, y hay menos en el lote quizás, tenemos que pasar primero por un control de esa capa inicial de malezas que han cubierto casi todo con un manto verde y nos hacen que no lleguemos muy bien a esas malezas que están escondidas debajo. Eso requiere a veces hasta dos aplicaciones en las cuales llevan desecantes totales o hormonales, luego tenemos que repetirlo e incluso después hay que hacer algún tratamiento con secantes que tampoco funcionan bien porque ya viene la maleza bastante estresada de estas aplicaciones anteriores. Por eso es que a veces debemos optar por otras opciones y salir un poco de lo químico y empezar a probar estrategias que ya vienen en uso, aprenderlas, por ejemplo, como los cultivos de servicios. La palabra servicio abarca muchas cosas, desde toma de agua en un lugar donde haya excesos, hasta a veces control de malezas o que no se vuelen los rastrojos. Cuando nosotros encontremos qué servicio nos puede dar ese cultivo para la zona en la que nosotros estamos, podemos lograr, por ejemplo, en la zona centro-norte, con cultivos como el centeno, por ejemplo, que son pocos tomadores de agua, controles de maleza, si bien no la desaparición de maleza, pero quizás que empiece en su flujo más tarde de nacimiento y con un flujo más explosivo, como más instantáneo. Eso se ve y se logra, entonces uno puede hacer un control sobre malezas más chicas y nacidas en el mismo momento. Ese es uno de los servicios que nos puede dar. Y después los otros controles se pueden dar, por ejemplo, con labranzas, con carpidores, labranzas horizontales por debajo de la cobertura, que pasó en el momento adecuado y nos pueden servir también para eliminar algunas malezas que son difíciles, que ya lo vamos a ver en otro sector. Vamos a ver también imágenes ahora de malezas que han nacido sin cultivo de cobertura y con cultivo de cobertura en un lugar con riego, porque todavía no han nacido bien en este sector, pero para que vean que teniendo incluso agua no nació como debieran por tener la competencia del cultivo de servicio. Como podemos ver en esta zona sin cobertura, se ven nacimientos de malezas, algunas gramíneas y unas de hoja ancha, que están naciendo libremente ya que no tienen la competencia del cultivo de servicio. Y como vemos en esta otra imagen, aquí hay un trigo rolado, que al abrir la cobertura podemos mostrar que el nacimiento de las mismas malezas son menores e incluso de menor tamaño. Para mostrar el trabajo que hace una herramienta para control mecánico de malezas difíciles en invierno, nos hemos trasladado a un lote en el cual la empresa agroindustrial nos facilitó su carpidor para hacer este trabajo en el mes de agosto. Este es un lote de producción de la escuela, no es un campo experimental, no es la parte experimental, sino de producción, y vamos a ver cómo se realizó este trabajo y cómo las malezas que son difíciles de controlar en invierno han sido descalzadas del suelo, se han terminado de morir por inclemencias climáticas y la sequía, y realmente vamos a controlar en el testigo que se dejó a propósito para ver cómo trabajaba, que se han hecho aplicaciones de tratamientos tradicionales y todavía el senesio no se muere y haga una otra maleza así, por ejemplo, como la parietaria. Más allá de lo que hayamos aplicado, seguramente este lote va a tener que tener dos o tres aplicaciones para dejar sin cobertura de maleza y poder sembrar un cultivo que dé un rendimiento aceptable para aprovechar la poca agua que hay hoy en el sistema. Vamos a ver luego con imágenes una comparación de los tratos y no tratados, la foto típica izquierda-derecha tratado y no tratado, que es muy contundente, y además vamos a hacer unos planos, vamos a mostrar cómo algunas malezas fueron controladas con los tratamientos químicos donde no se pasó el carpidor y cómo todavía quedan malezas que prácticamente no se enteraron que hubo un tratamiento químico sobre ellas. Como toda herramienta que tiene pocos años en el mercado, cada usuario va a tener que asesorarse con las empresas fabricantes y también con los ingenieros que van a dar las indicaciones de tratamiento en los lotes para ver los momentos adecuados para pasarlas. Si son convenientes el lote de soja, el lote de maíz, hay algunas malezas que trabajan muy bien, otras que no trabajan tan bien. Es decir, como todo, cada herramienta nueva que ingresa para control de malezas tenemos que ser conscientes de probarlas y saber cuáles van a ser las mejores formas de utilizar para que ese trabajo mecánico no dañe tanto la cobertura y logre lo que necesita hacer, que es el control efectivo de esas malezas difíciles. Si es notable en tratamiento de productores que por ahí seguimos con la empresa, es en aquellas malezas gramíneas peremnes, como son papoforum, como son algunas cloridias, que realmente al descalzarla en época de agosto, septiembre, que todavía no les llueve encima, realmente logramos muy buenos controles y prácticamente no se vuelve a establecer en el sistema. Si quedan aquellas semillas que serán tratadas con prevergentes ya convencionales para los lotes, como comúnmente lo hacemos. Nos hemos trasladado al área experimental propia del campo de escuela, en la cual nosotros desarrollamos distintas tareas para ver cómo van a nacer las malezas y cómo vamos a hacer para controlarlas. Nuestra tarea con Martina Surmendi, como investigadores, desarrollistas, deteccionistas, es conocer y dar a conocer las cosas que van sucediendo en el campo, y para ello planteamos distintos tipos de tratamientos y hacemos una visión de cómo van a nacer esas malezas. Para eso lo voy a dejar en manos del ingeniero Juan Martínez Surmendi, que le va a explicar cómo medimos el flujo de emergencia de malezas y cómo hacemos ensayos para el control de esos nacimientos que van a venir. Bueno, gracias Diego. Acá estamos en el área experimental, particularmente en este lugar es donde nosotros hacemos el módulo de dinámica de emergencia de malezas. ¿En qué consiste eso? Hay cuatro males, esas que para nosotros tienen una importancia superlativa en la zona, en este caso Amarantus como ejemplo de hojancha, y también Cloris, Urocloa y Eleusine, en las cuales vamos midiendo semanalmente cuántas veces y cuántas plantas van naciendo. Para que se entienda, desde septiembre hasta marzo venimos todas las semanas a contar en esos lugares predeterminados, si nació maleza, primer punto, y si llegó a nacer, cuántas especies nacieron. Eso nos arrojan dos datos muy importantes. El primero es cuántos pulsos de nacimiento tenemos en la campaña. Y hay un segundo dato que a nosotros nos resulta muy interesante, que es esos pulsos de nacimiento son igualmente importantes en todo el año. La respuesta de eso claramente es no, y tratamos de alguna manera de hacer una correlación entre las variables ambientales que reinen cada año, que son distintas, con la probabilidad de los nacimientos que vamos a ver en el futuro. Hoy, en la fecha que estamos parados, comienzos de noviembre, ya para el año pasado, teníamos, habíamos tenido un primer pulso de nacimientos muy importante de Yuyo Colorado, Urocloa, Cloris y Elaucine. Sin ir más lejos, tuvimos, para esta fecha, el pulso de nacimientos más importante. En noviembre, en la totalidad de noviembre del año pasado, tuvimos más del 90% de los nacimientos de Colorado y Elaucine. Y, específicamente, hablando de Urocloa y de Cloris, el 98% de los nacimientos del año pasado se dieron este mes, en noviembre. ¿Qué estamos viendo este año? Venimos un poco retrasados en esos picos de nacimiento. Indudablemente, las lluvias o la falta de lluvias ayudaron mucho a eso, pero no solo eso, tuvimos una alternancia térmica muy marcada en los últimos tiempos, que hizo que alguna probable lluvia se vea enmascarada como, por ejemplo, casi la helada que tuvimos días atrás. En ese sentido, nosotros creemos muy importante y muy actual este mensaje para decir lo siguiente. Los últimos tres años, vemos que noviembre reúne prácticamente el 90% de los nacimientos tanto de Elaucine como de Amarantus. En función de lo que vemos que ha nacido hasta el momento, 1% de lo que debiera nacer en todo el ciclo, creemos que la próxima lluvia podemos estar en presencia de los máximos picos de nacimiento. ¿Y cuánto es eso? Como para dar un ejemplo, unas 16.000 plantas en Colorado hemos contado aquí mismo. También hemos contado unas 14.000 plantas de Cloris. Eso en un metro cuadrado. Por lo tanto, para dar una magnitud de lo que puede ser en potencial el número de nacimiento. Bueno, estos datos nos llevan a pensar que probablemente las próximas lluvias sean las que desencadenen un porcentaje por encima del 90% de las especies o del número de plantas que pensamos que pueden nacer en todo el año en nuestra zona de producción. Eso tiene una importancia superlativa desde nuestro punto de vista para el manejo. ¿En qué sentido? Si nuestra estrategia es un manejo premergente de las malizas, estamos en condiciones de asegurar que colocar el luisia en suelo para que se incorporen con la próxima lluvia puede ser una estrategia adecuada, casi con seguridad, para prevenir futuros nacimientos que seguramente serán en números los más importantes. Si, por el contrario, mi estrategia de manejo es actuar en consecuencia luego de la lluvia y que aparezcan los nacimientos, debo saber que voy a estar en un número muy importante de nacimiento, el más importante del año, y que llegar en tiempo y forma en este momento es clave. ¿En qué sentido? Si vamos a actuar, una vez que nació la planta, necesito primero que la condición ambiental sea lo mejor posible, que el tamaño de la maleza no sea grande, eso es clave. Si yo tengo la logística diseñada para muchas hectáreas y estoy dejando a lo mejor un poquito más de tiempo del que debiera, se me escapan las malezas en este momento. Entonces, el mensaje sería, si la estrategia es actuar en consecuencia luego de la lluvia, mucho cuidado con el tiempo a entrar a posteriori y claramente las condiciones ambientales. Bueno, dentro de lo que son los tratamientos post-emergente, nos interesa cuantificar cómo esas condiciones ambientales van a afectar de alguna manera el normal funcionamiento de las herbicidas. Por eso es que aplicamos los herbicidas ya en post-emergencia con distintas condiciones, antes de la lluvia, luego de la lluvia, con distintos horarios de aplicación y demás. El patrón que nos gusta a nosotros hacer referencia es el N. Nosotros en este lugar tenemos unas 600 parcelas aplicadas de las cuales hay un porcentaje importante que se van a estar aplicando en post-emergencia. Tenemos unas, probablemente unas 400 parcelas con distintas situaciones de esa post-emergencia. Como les dije anteriormente, la parte de la condición ambiental, pero no menor tamaño de malezas, cuadruvantes que van a estar mejorando esas condiciones y muchos temas más que se haría largo en este momento abundar. Bueno, en este sitio, en este lugar donde estamos parados, es donde se va a desarrollar una jornada que realizamos todos los años en conjuntamente con Coideas y la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual forman parte un montón de alumnos más allá del cuerpo docente y muchas empresas que nos acompañan en este año, unas 15 empresas nos van a estar acompañando en este lugar. ¿Por qué hago este comentario? Porque vamos a estar viendo toda la secuencia de lo que fue la dinámica de emergencia de malezas y su correlación con el uso o no uso en su momento en las distintas estrategias de manejo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hemos anticipado estrategias de premargentes antes de las dos lluvias que se dieron hasta el momento, dos o tres lluvias y en base a eso vamos a ir viendo la performance de cada uno de esos herbicidas con los milimetrajes que se dieron en cada una de estas lluvias. Vamos a estar viendo el final de la película, es decir, la opción que yo tomé como estrategia de una aplicación bien temprana con residuales, de actuar en post-emergencia y luego con los residuales, un poco la idea es ver cómo se fue desarrollando toda esa secuencia de nacimiento. Paralelamente, hemos incorporado este año una técnica que nos resultó muy interesante que es, al lado del cuadro de dinámica, de conteo de dinámica de emergencia de maleza, hemos todas las semanas regado con 20 milímetros de agua semanalmente. Entonces, tenemos conteos simulando una lluvia de 20 milímetros todas las semanas y lo que fue la situación que reina hoy de una extrema sequía realmente. Entonces, todos esos datos son muy interesantes para luego correlacionar con la dinámica de emergencia de maleza. Y para cerrar, ¿qué vamos a ver acá en esta jornada de co-ideas? Bueno, primeramente, ¿cómo se comportan esos herbicidas frente a una incorporación que no puede darse? Dicho de otra manera, si esa lluvia que nosotros esperamos no se da, ¿van a estar igualmente activos esos herbicidas cuando se dé la próxima lluvia? Simulamos esas situaciones con muchos sitios de acción. También nos interesa mucho saber, en algunos casos, regamos simulando láminas de lluvia más importantes para ver si esa incorporación es la suficiente o no. Mucho material estamos preparando hoy para lo que será una jornada de diciembre. Seguramente ya estaremos avisando regularmente si Dios quiere por este canal. Así que, muchas gracias, los esperamos, seguramente tendrán alguna actualización antes de la jornada. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2023 Ministerio de Agricultura y Ganadería Gobierno de la Provincia de Córdoba Y esta videoconferencia tiene un capítulo más que va a estar a cargo del ingeniero agrónomo y doctor Pablo Reina, responsable técnico de la empresa Tecnomil. Dando continuidad con este ciclo de videoconferencias vemos que existe una gran variabilidad en los sistemas y que también existen diversas herramientas que podemos utilizar para el control eficiente de malezas problemas. Como pudimos observar después de años secos vemos un gran desarrollo de malezas principalmente de estos otoños primaverales que han generado un gran desarrollo y que generan un efecto para agua y que impiden la llegada de herbicidas residuales que tendrán una buena actividad pensando en las buenas precipitaciones que se esperan para este año niño. Es por esto que desde Tecnomil ofrecemos algunas herramientas para poner los lotes acero como son glifosato al 62% sal potásica nuestro G62 y lo que es nuestro glufosinato de amonio al 60% hoy por hoy el glufosinato más concentrado del mercado denominado Helios Plus y ya cuando acomodamos un poco la situación de los lotes con estas malezas problemas que tienen un gran desarrollo podemos apostar a estos herbicidas residuales y pensando en estos pronósticos de buenas precipitaciones que se esperan dentro de lo que son los herbicidas residuales ofrecemos esta campaña como no lanzamientos de Tecnomil nuestro Fluminoxacin al 48% denominado Tecnoflumin a lo que le podemos sumar otros herbicidas que cuenta la compañía como Pater nuestro S-Metalocloro Sulfentrazone Diclosulam y otros herbicidas que tienen muy buena acción de residual dentro de ellos también les menciono a Prontogenmil un herbicida que está compuesto por S-Metalocloro y Fomesafen destinado a lo que es la presiembra de soja como le mencionaron los especialistas anteriormente lo ideal es anticiparnos al desarrollo de las malezas con las nuevas precipitaciones que se acercan así que la idea es poder combinar no solamente las herramientas químicas como los herbicidas sino también integrar las distintas herramientas como el cultivo de servicios las herramientas mecánicas y también conocer el flujo de malezas todas estas herramientas en integración van a apuntar y apostar a un buen control exitoso de malezas le sumo a ello también aplicar los herbicidas en momentos óptimos y ayudarlos con los mejores consumantes y esta ha sido así la continuidad de este ciclo de conferencias 2023 una iniciativa conjunta de agroverdad la empresa tecno mil y el ministerio de agricultura y ganadería de la provincia de córdoba cuál va a ser la tercera convocatoria en los próximos días vamos a anunciar la fecha en que lo tendremos al licenciado enrique erice uno de los mejores analistas de mercados de la argentina que precisamente va a venir a hablar acerca de qué va a pasar en los mercados en las próximas semanas y en los próximos meses por ahora y por hoy muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buenos días